¡Suscríbete al canal! Mi vocación, al igual que yo creo que todas las vocaciones, tienen un lugar de nido, un lugar donde nace, después se va desarrollando y tiene sus obstáculos, sus luces, sus sombras, en ese nido, que yo creo que el nido natural de toda vocación es la propia familia. Mi caso es mi familia, mis padres cristianos, donde yo mamé la fe, donde yo esa leche materna que nada la puede quitar y al contrario no hay alimento que la supere, yo mamé la fe. Entonces, desde niño, pues en mi casa la figura del sacerdote, que además la recomiendo siempre, un sacerdote en las casas, hace muchísimo bien. Yo, personalmente, ahora como sacerdote, desde hacía 30 años, veo que es fundamental que los sacerdotes estemos en las casas. ¿Por qué? Porque yo veía sacerdotes en mi casa. Yo veía que sacerdotes amigos de mis padres, en los cuales mis padres participaban, formaban parte de nuestra propia familia y era un estado de vida posible. Estaba el matrimonio, estaba el sacerdocio, estaban religiosos, estaban religiosos. Mis padres tenían un amigo trapense, yo fui a venta de baños. Con lo cual, había una mala gama de estados de vida. Y a los 12, 13 años, yo me planteé seriamente la posibilidad de poder. Y sobre todo fue, me acuerdo muy bien de un evangelio, un domingo, leído en la misa, 12 años, el evangelio de Andan como abejas sin pastor. El evangelio fue el que, al salir de esa misa, me acuerdo perfectamente hoy, en la Gran Vía, paseábamos, mi familia, toda la familia paseábamos, íbamos a comer, seguramente, ya no me acuerdo, pero me acuerdo que yo veía a la gente que estaba sin pastor, que les hacía falta alguien que les guiara. Salió la posibilidad de ir a Sigüenza. El seminario de Madrid era un seminario más bien de colegios de sano, pues no estaba muy por definir, años turbulentos, donde el seminario menor estaba muy en entredicho. El seminario menor de Toledo y el seminario menor de Sigüenza eran los dos grandes seminarios de Madrid. Y ahí es donde, a los 13 años, entro en ese seminario menor, que ya era mayor, porque ya era Sigüenza, no era en Guadalajara, y ahí es donde, soy testigo todavía, uno de los que quedan de aquellos seminarios donde había doscientas y pico personas. Yo fui uno de ellos. En el año 70, 70, 75, 77, 78, 79, éramos doscientos y pico seminaristas. Con lo cual, allí era muy fácil, era muy fácil tener la posibilidad de poder vivir esa semilla y de poder nacer. Y a partir de ahí, pues ya mi madre, que ha sido mi gran educadora y desde aquí le brindo mi máximo reconocimiento, mi madre me fue guiando en todo el desarrollo de la vocación, tanto de seminarista como todavía ahora, que lo sigue haciendo. Esa fue, digamos, después la vocación, como todo en la vida, tiene momentos donde se pone a prueba, donde se madura, donde se llega a enfriar, o no enfriar, pero sí pasa sus dificultades, pero en definitiva la vocación es una llamada de Dios, que Él siempre es fiel. Los demás hacemos lo que podemos con ese invento tesoro que nos da a través de la Iglesia. Se lo ha tenido muy claro, nunca Dios sin la Iglesia, nunca Iglesia sin Dios. Si no, hacemos un popurri que no hay quien se aclare. Yo empecé en la etapa pastoral, ya en una parroquia queridísima, mi primera novia, en la primera parroquia que fue en la parroquia de Santo Ángel. Allí viví momentos bellísimos, fueron cuatro años. Al mismo tiempo colaboré como auxiliar de Capellán en la cárcel de Alcalameco. Allí estuve durante también tiempo, allí aprendí muchas cosas que después en la vida diaria te ayudan a entender y te ayudan a relativizar, porque estar con gente que ha vivido momentos duros de su vida, con dramas durísimos, de terroristas, de homicidios, de asesinatos. Pues no es fácil a los 22, 23, 24 años digerir eso al mismo tiempo que compartía mi labor pastoral en una inmensa parroquia, grandísima, 22.000 habitantes entonces, porque después se descajó. Y aquí yo fui los primeros cuatro años. Después el señor obispo me mandó a Roma, allí estudié, en la Gregoriana. Después de la Gregoriana hubo un intervalo de ocho meses en un bellísimo pueblo de Ajarvir, que hoy precisamente es su patrón, en el pueblo de Ajarvir, que fui párroco de enero a septiembre, muy corto pero intensísimo, intensísimo, se hacía para escribir un libro. De hecho hay un libro de Ajarvir entonces de esa etapa. Y después desde ahí volví a Roma otra vez, ya para empezar los cursos de doctorado. Hubo un intervalo también pequeño y me llamaron para trabajar en la Universidad Lateranense, en el Vaticano, en la Universidad del Papa. Y allí estuve también otro tiempo, trabajando ya en el Vaticano. De ahí estuve, volví a la diócesis. Bueno, el obispo me llamó, él que era entonces obispo de Alcalá, mi diócesis. Y de ahí estuve varios años con él de secretario particular de él. Después de eso, marché a Murcia, con el que era el obispo de Alcalá, que había sido nombrado obispo de Murcia, Monseñor Ureña. Después marché a acabar la tesis de doctorado. Bueno, fue un intervalo también de párroco, otros nueve meses. Siempre han sido momentos pequeños pero muy intensos. Acabé la tesis doctoral en Teología Moral sobre el valor del testimonio de los santos. Volví a ser secretario particular del que ya había sido antes. Ya entonces era el arzobispo de Zaragoza. Estuve allá hasta el año 2012-2013. Hubo un pequeño intervalo donde hice unos estudios en la Universidad de Cantabria. Y desde ahí ya me incorporé a Madrid, que era mi diócesis originaria, donde el cardenal don Antonio María Rouco, al cual le saludo desde aquí, me encomendó esta pequeña parcela que camina en este barrio de la Uva de Vallecas, la parroquia San Juan de Dios. Ese fue todo el desarrollo inmenso, riquísimo, en el que yo creo que Dios se va guiando y nos va guiando como a través de mil modos y maneras. Nunca mejor dicho, me ha preparado para poder estar aquí o por lo menos para poder responder, como él yo creo que lo espera. Las necesidades, lo que dice el Papa también de las periferias. Las necesidades están en todos los lugares. Todos tenemos periferias, todas las parroquias tienen momentos periféricos, personas que viven en la periferia y cada uno de nosotros tenemos nuestras propias periferias, donde tenemos que adentrarnos y tenemos que abrazarlas. Efectivamente, por mi recorrido ha habido momentos específicos en mi vida donde he estado más cerca de aquello que pudiéramos sociológicamente decir como mundo periférico, pero ya digo, insisto, me he encontrado y me encuentro en mí y en todos los hombres, que me he encontrado en mi vida, en la cárcel y en otros ambientes de élite, episodios periféricos, todo el mundo. A mí me encanta una frase que todo santo tiene un pasado y todo pecador un futuro. Uno entiende muy bien esto porque es hermoso que siempre hay esperanza y siempre hay algo por lo cual uno tiene que adentrarse y abrazar, porque excepto la Virgen y nuestro Señor Jesucristo, Dios siempre es verdadero, todos los hombres tenemos siempre alguna periférica que de vez en cuando pasear y abrazar. La parroquia es un lugar de encuentro, la parroquia es un lugar de encuentro donde uno tiene que creer realmente que lo que hace es ser un lugar donde, como la misma Eucaristía, un lugar de inicio y de final. Funeral, no necesariamente es el camino, la parroquia, el templo parroquial, pero sí es el inicio y el final. Primero de la cosa es porque aquí se bautiza y normalmente aquí se celebra funeral, pero aparte de eso, no es por eso, sino porque de aquí se parte la Eucaristía el domingo y desde aquí se vive y se vuelve a vivir al domingo siguiente si no has venido durante la misa los días laburables. Con lo cual, primer lugar, lugar de la Eucaristía, lugar de la Eucaristía donde el Señor difunde a todas las familias y hace que cada familia sea un sagrario viviente, que cada familia cuando ha comulgado ese padre, esa madre, sus hijos, se convierten en otros lugares donde de algún modo el sagrario está presente, de algún modo. Esto, lugar de la Eucaristía. Desde la misma Eucaristía que es Dios verdadero, sacramentalmente presente, en ese Dios que es amor, repartir amor a raudales, del modo en el que la Eucaristía y la oración y el encuentro y la intimidad con Él te da a entender de hacerlo. ¿Cómo haría Jesús y cómo hace Jesús y cómo quiere hacer Jesús en medio de este barrio? ¿Cómo quiere amar? ¿Qué les ofrece a esta gente desde la Eucaristía? Y ahí hay que ponerse ya manos a la obra y ya no son las rodillas ante el Santísimo las que duelen, sino los brazos. Y ya no son las palabras que te salen de los labios, sino los abrazos. Y ya no es el canto que cantas en la misa, sino que son pues palabra y palabra y palabra y miradas y llamadas para poder llegar a todo el mundo que se acerque, ya no digo al templo, sino a este barrio. Para mí la parroquia es el barrio. Para mí la parroquia no es el templo parroquial. El templo parroquial es un instrumento. Como la misma iglesia es un instrumento de salvación, el templo es un instrumento de salvación. Desde este momento, cuando uno entiende que el templo parroquial es un camino, pero que la parroquia es todo el barrio, de algún modo tú te sientes y te sabes sacerdote en cualquier lugar del barrio y del mundo. En unas celebrando y en otras alargando como un eco eucarístico, alargando esa eucaristía que celebras cada día. Cuando vives así, el dar comida, que es una parroquia muy conocida por el hecho de que damos cerca de 40.000 kilos de comida cada mes, los cuartos miércoles. Es un acto eucarístico. Pero al mismo tiempo me lleva a la eucaristía y me viene de la eucaristía. Yo no daría comida si no es por el inmenso amor que Dios me tiene y porque intento devolverle a Dios a través de los hermanos el amor que Dios me da. El amor que Dios me da a través de los alimentos que me ofrece, de muchísima gente, de muchísimos donantes. Todas las tardes tenemos apoyo escolar. Es decir, la caridad empieza a tener patas y brazos, educadores, muchachos, chicos, chicas, que buscan a Dios y que buscan una dignidad del hombre y que cuyos padres a veces no tienen como ofrecerles la posibilidad porque nadie les ha enseñado. Todas las tardes tenemos apoyo escolar. Una cantidad de niños todas las tardes. A la felicitación de adultos. Enseñar a los padres para que puedan enseñar a los hijos. Porque si no, en las propias casas hay, digamos, un desnivel de conocimientos cuando no sabe ni leer ni escribir, el musulmán, el judío, el payo, el gitano, el quien sea, a ayudarles, informáticas, talleres. Complementario a los apoyos escolares, complementario siempre dentro de esa obra de caridad. Diríamos de pastoral social, pero que en definitiva es una caridad que viene de la Eucaristía y que acaba en la Eucaristía. La caridad social que vivimos, por ejemplo, con cada una de las personas que tienen un niño, un bebé, menos de dos años. Cerca de cuatro mil pañales. La catequesis, conocer a Dios. Conocer a Dios y crear una intimidad con Él para poder vivirle. Todos los domingos, la catequesis. La parte litúrgica, la parte partoral de la caridad y la parte pastoral de la catequesis. Y después ya lo que es la gestión diaria de poder cuidar todos esos bienes, cuidar al Señor de los pobres, cuidar a los pobres del Señor y enseñar a todos lo maravilloso y lo hermoso que es el amor de Dios a través del amor a la iglesia. En esta parroquia, la iglesia, siempre hay gente que a lo mejor no le cae bien o por los propios pecados de uno o por la propia historia de cada uno, ¿no? Pero la iglesia tiene una palabra importante que decir y es una institución muy querida. Qué duda cabe que cuando la iglesia es querida no da de buscar el cariño hacia la misma iglesia, sino desviar el cariño a Dios que es quien realmente la llena de belleza. Y en eso estamos día a día. Cuando doy alimentos y cuando enseño catequesis, cuando recibo en el despacho parroquial que aquí está todos los días abierto, cuando en el barrio, cuando paseo y me paran y me llaman en casa, cuando me llaman por las noches, cuando vienen a casa a buscarme, todo en definitiva es un lugar de encuentro con Dios y un lugar de encuentro de Dios con los hombres. Así lo entiendo yo. La caridad lo puede todo. La caridad es como el agua, lo penetra todo. La caridad es cuando uno abraza, cuando uno mira, cuando uno… y es verdadera la mirada. El corazón humano ha nacido para Dios y por lo tanto cuando ve ese rostro de Dios que se refleja en el rostro del que ama o del que quiere, del que abraza, del que mira, del que se abraza. Instintivamente se abraza. Lo puede rechazar, pero en el mismo rechazo hay un abrazo. Porque no deja de decir yo quisiera, pero no puedo. O yo quisiera, pero no quiero ahora. Los musulmanes, los niños, todos esos cuatro equipos de fútbol que tengo federados en la parroquia, en los talleres, ese Padre nuestro que rezamos siempre antes de cada actividad. Cuando repartimos alimentos, todos los voluntarios, lo primero que hacemos es rezar un Padre nuestro. Cuando hacemos un apoyo escolar, cuando tenemos un apoyo escolar, cada clase reza el Padre nuestro. Ponemos el rostro de Dios por encima de todo. Cuando Dios está por medio, el amor de Dios lo puede todo. Y solamente ese amor hace verdadero todo. Y ojalá que aquellas personas que se vayan acercando y que se van acercando a la iglesia. Yo aquí he tenido bautizos en los últimos años que llevo aquí, muchísimos. Y siempre lo he dicho, que a veces he sacado más bautizos del bar que del despacho. Porque otro lugar de la parroquia es el bar. ¿Cómo no? Si es el lugar donde se encuentra muchísima gente. Y cuando les amas, cuando les quieres, cuando te sientes queridos por ellos, del modo que ellos te quieren, Dios lo puede todo. Dios se encarga. Es una obra de Dios. Los demás somos instrumentos. Yo pasaré aquí unos años, estaré unos años, no sé si veinte, dos meses o setenta, no, setenta no, pero los años que Dios me dé. Y habrá elegido este pequeño instrumento para poder indicarles un camino al cielo. Que al fin y al cabo es para lo que estamos en esta vida. Intentar que en la dignidad mayor del hombre, el hombre camine al cielo. Y a ser posible juntos. Porque solo nos está bien. La iglesia nunca está sola. La iglesia cuenta con un pasado, en la historia con un presente y con un futuro. Primero porque cuenta con Dios que es eterno. Y al mismo tiempo esa comunión de los santos se ve. Yo sé que la gente que ha pasado por aquí, los sacerdotes, el padre Manuel, los sacerdotes que han pasado por aquí, lo que han rezado aquí, yo lo vivo y lo disfruto. Esa pobreza, esa pobreza evangélica, del que efectivamente menos tiene, más da, porque más comparte. Ese evangelio de la viuda, donde aquí se comparte todos los días. Las colectas de aquí, es rarísimo que haya un billete. Todos son céntimos, dos céntimos. Pero ese milagro, que es el milagro de la viuda, de ese corazón pobre que comparte, se vive aquí, no solamente en momentos en colectas, donde, por ejemplo, este sábado tenemos la cena solidaria de Manos Unidas. La gente misma a la que doy de comer ha ofrecido dinero, cinco euros, para poder cenar esa noche, sabiendo que esos cinco euros para ellos son vitales, pero van a venir a cenar este sábado para que la cuantía que demos a Manos Unidas sea un poquito superior. Hace tres, dos años hicimos una hucha, una anécdota. Hicimos una hucha bellísima, pero bellísima, de cartón bellísima, con todas las bienaventuranzas. Perdón, las obras de misericordia. Las obras de misericordia. Y se las regalamos a cada niño del barrio. Las colectas aquí son ciento y pico euros, ochenta euros, noventa euros, el domingo. Todos son moneditas. O sea, de hecho, el banco está cansado de todos los décimos, de todos los céntimos que le llevo. Bueno, pues esa colecta, esa colecta al cabo del año, de esas huchas, dieron cerca de tres mil euros. Tres mil euros. Fue el ahorro de todos los niños durante un año de un barrio. Yo lo comuniqué a Manos Unidas, el hecho de este milagro, de ochenta euros un domingo a tres mil euros, y vino el arzobispo y fue televisada la misa para toda España, de Manos Unidas, de esta parroquia. Que no es una cantidad elevada, pero está multiplicado por trescientos, o yo no sé la cantidad, lo que pudieron los niños, ese poquito a poquito, como dice. Bueno, gestos de estos tengo muchísimos. Gente que trae, el día, por ejemplo, que recogemos la operación kilo. ¿Cómo hacer la operación kilo? En una parroquia en la que das cuarenta y dos mil kilos de comida. Bueno, pues, cuando una persona te trae un litro de aceite, aquí no traen miles, pero cuando una persona te trae un litro de aceite aquí, te lo trae de veras. A lo mejor te trae el único que tiene. A lo mejor se ha guardado un poquito para poder freír hasta el día que le voy a entregar más aceite, pero ya no se queda con aceite. Son momentos, los abrazos, ¿no? Aquí hay mucha falta de cariño. Aquí se tiene a veces poca caridad, a veces en los hogares, a veces hay violencia. Pero como en todas las casas, pero quizás aquí la violencia se vive no físicamente, sino violencia de falta del trabajo, falta esperanza, falta... Hay mucha falta de trabajo, falta conocimiento, falta futuro. Pero cuando aquí se abrazan en la misa, ¡ay, Dios bendito, es impresionante! Los abrazos en esta parroquia, y además, no sé si litúrgicamente diríamos que sería tremendamente esquematizable para otras, o transportable a otras parroquias, pero aquí ese abrazo es necesario, porque lo que menos tienen, que es quizás una caridad en futuro y en presente, lo poco lo comparten a raudales. Y aquí van, desde el último banco al primero, a abrazarse. Están cinco minutos dándose abrazos, porque lo necesitan. Lo comparten lo poco que tienen, y lo necesitan vivirlo como comunidad, como familia. Es impresionante la misa de doce, ese momento, porque yo creo que hasta el mismo Señor se pone a abrazar en la misma corestía.